Tú sabes cuánto te quería, te lo demostré Me viste llorando, cuando terminamos Te diste la vuelta y en ese momento te desconocí No fui tan malo, todavía no entiendo por qué te perdí Te juro mi vida que me sorprendiste con tu decisión Y el tiempo juntos creo que merecí una explicación Ya no te busqué, pero te confieso que no te olvide No te olvides Pero eso no quiere decir que voy a volver contigo Aunque vuelvas a insistir Luis me ponga nervioso si te veo Pero no quiere decir que te deseo No te olvides Y en el proceso estoy Ya no es importante si no valoraste lo que soy Seguro voy a estar bien Ya no me preguntes más Después de ti Amor de nadie y tú Mejor nadie No te olvides Pero eso no quiere decir que voy a volver contigo Aunque vuelvas a insistir Luis me ponga nervioso si te veo Pero no quiere decir que te deseo No te olvides No te olvides Y en el proceso estoy Ya no es importante si no valoraste lo que soy Seguro voy a estar bien Ya no me preguntes más Después de ti Queya Y en el proceso No me busques por aquel nuevo falla A la niña que ahora está en tu lugar No vengas a confundirme, no me pongas a pensar Si me dices que me amas, algo va a pasar Me buscas porque puedo ser infiel Y podemos terminar en el hotel No despiertes mi deseo ni tampoco el interés Quiero caer en tus brazos otra vez No me busques porque soy un inseguro Y otra vez lo dejaré todo por ti Me conoces demasiado y ya sabes que decir Lo que salga de tu boca se puede cumplir No me busques porque pierdo la memoria Tu sonrisa me puede desubicar Correspondo si los... Lamento ser el hombre de tu vida Y no formar parte de tu familia Lamento que tu viaje olvidaste Que sufrieras por ignorarte Lamento no ser un hombre normal Que nadie me pudiera reemplazar Lamento ser el primero en tu vida Lindo detalle, gracias, no se me olvida Lamento que te fumes un cigarro Antes de subir al carro Vamos a ir a buscarme Lamento no poder ser tu domingo Aunque me quieras un chingo Ya no debes agendarme Lo siento pero soy un hombre libre Y aunque mi combustible Tal vez sea una maldición Tú sabes que lo nuestro es imposible Aunque haberte conocido Con hermosa bendición Mil gracias Por tu participación Es la adictiva De mis sillas Lamento que te fumes un cigarro Antes de subir al carro Para salir a buscarme Lamento no poder ser tu domingo Aunque me quieras un chingo Ya no debes agendarme Lo siento pero soy un hombre libre Y aunque mi combustible Tal vez sea una maldición Tú sabes que lo nuestro es imposible Aunque haberte conocido Con hermosa bendición Con hermosa bendición Mil gracias Por tu participación DJ Lamento no poder ser tu domingo Te dirán que soy feliz Desde que tú Te largaste de mi vida Y no volviste Te dirán que festejé Cuando te fuiste Y te van a asegurar Que me perdiste Te dirán que mi sonrisa es natural Te dirán que no me siento nada mal Te dirán entre comillas la verdad Jurarán que me largué Jurarán que me largué de la ciudad Te dirán lo que no es cierto Porque yo se los pedí Pero hasta me falta el aire Desde que no estás aquí Eso de querer ser fuerte No es lo mío Después de que terminamos Te lo juro no sonrío Te dirán lo que parece Pero nunca lo que es Porque yo me disfracé De lo que no soy todo el mes Confundí con mi alegría Todo mundo Pero no dejé de amarte Ni un segundo Es mentira Que aquí no ha pasado nada Te confieso Que aún espero Tu llamada Adictiva Te dirán lo que no es cierto Porque yo se los pedí Pero hasta me falta el aire Desde que no estás aquí Eso de querer ser fuerte Eso de querer ser fuerte No es lo mío Después de que terminamos Te lo juro no sonrío Te dirán lo que parece Pero nunca lo que es Porque yo me disfracé De lo que no soy todo el mes Confundí con mi alegría Confundí con mi alegría Todo mundo Pero no dejé de amarte Ni un segundo Es mentira Que aquí no ha pasado nada Te confieso Te confieso Que aún espero Tu llegada Yo no tuve la culpa Dile que ni en cuenta En la vida Te hacía Por culpa del destino La casualidad Tu oculto aquel día Él no llegó a la cita Que le regalaste Como tantas veces Y que te enamoraste De mí aquella tarde Eso él no le parece Yo no tuve la culpa Tú me preguntaste Solamente la hora Son las seis con catorce Contesté sonriéndole A aquella señora Y desde aquel instante Tú fuiste la dueña De toda mi vida Y ahora es inconstante Quiere que te dejes O ni me lo pida Porque sin ti Mi vida ya no es nada Es como un mar sin agua Un cielo sin estrella Tú le pones el gusto Es como ser el vino Yo ser la botella Porque sin ti Mi paso es inseguro Y no tendría sentido Seguir caminando Y si a él no le parece Y si a él no le parece Pues no importa poco Yo te sigo amando No necesites flores Para conquistarte Menos el dinero Yo te gané a la buena Con un par de besos Tiernos y sinceros Aunque sin tu permiso Yo sé que en el fondo No te disgustaron Y para su desgracia Sin pensarlo Los dos nos enamoramos Porque sin ti Mi vida ya no es nada Es como un mar sin agua Un cielo sin estrella Tú le pones el gusto Es como ser el vino Yo ser la botella Porque sin ti Mi paso es inseguro Y no tendría sentido Seguir caminando Y si a él no le parece Y si a él no le parece Pues no importa poco Yo te sigo amando Y ahora sin ti Mi vida ya no es nada Es como un mar sin agua Un cielo sin estrella Tú le pones el gusto Es como ser el vino Yo ser la botella Porque sin ti Mi paso es inseguro Y no tendría sentido Seguir caminando Y si a él no le parece Y si a él no le parece Pues no importa poco Yo te sigo amando ¿Qué es eso? Esa es la adictiva Menecitas Te queda muy grande el saco No serás como el viejón Aunque le des muy buen trato Nunca andarás al millón Pa' que superes mi marca Eso sí va a estar cañón Eso sí va a estar cañón No hay un lugar en su cuerpo Menos en su corazón Donde no ha andado este viejo Derrochando su pasión Por eso es que te aconsejo Un té de resignación Un té de resignación Dime cuál es el lugar Dime cuál es el lugar Que la quieres llevar Para hacerle el amor Si con el viejo Y con el viejo Ya tuvo de todos colores De todo sabor Donde la lleves La llevo el viejón No se te ocurra En el carro En el mar En la cerca O en el elevador Mucho menos La azotea En el baño En el cine O en el vestidor A donde la lleves Ya la llevo el viejón Te queda muy grande el saco Lo debería de saber Porque ella tiene mis huellas De la cabeza a los pies Sin descuidarle un espacio Recorrí toda su piel Recorrí toda su piel Yo todas mis fantasías Con ella me las cumplí Por si acaso no sabías Yo te lo voy a decir Todos los gestos que hacía De memoria me aprendí De memoria me aprendí Dime cuál es el lugar Que la quieres llevar Para hacerle el amor Si con el viejo Ya tuvo de todos colores De todo sabor Donde la lleves La llevo el viejón No se te ocurra En el carro En el mar En la alberca O en el elevador Mucho menos La azotea En el baño En el cine O en el vestidor A donde la lleves Ya la llevo el viejón Ya sé que no hace mucho Para conservar Y dediqué a perderte Por resultado La relación estable Se fue a la basura A mi señal Porque estaba enamorada Así que te cansaste De quedarte en sol Yo necesitaba Yo necesitaba De mis acusaciones A nadie A nadie le interesa A nadie le interesa Un joven y maduro Y demasiadas cosas Que quiero decirte Tal vez me puedas Perdonar en un futuro Son demasiadas broncas Las que me persiguen Después de ser el juego Más afortunado Más afortunado Amor de mi vida Ya no te veré Eso me está pasando Por ser un carajo Estoy cambiando Voces Como mi carajo Te quiero renovar Y ser mejor persona Ya sé que te voy a ir Más de un millón de veces Te quiero demostrar Que todavía funciona Ya sé que no eres Un chaleco salvavides Por más que justifique Mi comportamiento Soy el banco perfecto Para tu venganza Aprovechar la etapa De mi sufrimiento Ya sé que no estás lista Para perdonar A nadie le interesa Un joven y maduro Que denuncia las cosas Que quiero decirte Tal vez me puedas Perdonar en un futuro Ya sé que no estás lista Para perdonar A nadie le interesa Un joven y maduro Hay demasiadas cosas Que quiero decirte Tal vez me puedas Perdonar En un futuro ¡Suscríbete! 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 Me da tanto gusto Que ya es bueno Me moría de ganas Por contarme lo que siento A primera vista No te entiendo No te ves como Cuando te fuiste ilusionada Y me dijiste No te quiero Necesito algo nuevo Te marchaste con una sonrisa enorme Y ahora vienes destrozada Te veo y no lo veo No me falta lo que tengo que decir Muchas gracias por haberme abandonado Escogiste el mejor momento Para hacerme un lado Porque fue en cuestión de horas Y se puso frente a mí La mujer que tiene todo Para hacerme tan feliz Muchas gracias Por haberme abandonado No la hubiera conocido Si tú te hubieras quedado Gracias por no haber oído De la forma en que rogaba Si me hubieras escuchado Te aseguro te quedabas Me da tanto gusto tu llegada Me moría de las ganas Por mirarte Destrozada Destrozada Me da tanto gusto tu regreso No tienes idea La alegría que aún siento Verde inconsolable Suplicando Solo me recuerda Que el momento En que te fuiste Y me dijiste No te quiero Necesito algo nuevo Te marchaste con una sonrisa enorme Y ahora vienes destrozada Te veo y no lo veo Lo que siento Te lo vuelvo a repetir Muchas gracias Muchas gracias Por haberme abandonado No la hubiera conocido Si tú te hubieras quedado Gracias por no haber oído De la forma en que rogaba Si me hubieras escuchado Te aseguro te quedabas Me dieron tanto gusto tu llegada Me moría de las ganas Por mirarte Destrozada Te adivinen quién es La adictiva De mi vida Vaya que hay viejas bien buenas Aquí en Culiacán Basta con echar la vuelta Por el boulevard De preferencia que sea En un carro chingón Ropa de marca Pa' que parezcas buchón Un fin de semana Aquí en Culiacán Es despertar bichi Con un edecán Escuchar la banda Tocar mi canción Bailar en la calle Un corrido perrón Un fin de semana Aquí en Culiacán Pa' subir las fotos En el Instagram Pa' subirle al mundo En donde nací Que viejas tan buenas Nacieron aquí Y en todo México Viejón Carros de todas las marcas Se ven desfilar Gente pesada En blindadas Que sale a pasear Escoltas bien entrenados Cuidando al viejón Los tantos llenos de juniors Que andan al millón Un fin de semana Aquí en Culiacán Es despertar bichi Con un edecán Escuchar la banda Tocar mi canción Bailar en la calle Un corrido perrón Un fin de semana Aquí en Culiacán Pa' subir las fotos En el Instagram Pa' subirle al mundo En donde nací Que viejas tan buenas Nacieron aquí La adictiva también Le zapatea Un fin de semana Aquí en Culiacán Es despertar bichi Con un edecán Escuchar la banda Tocar mi canción Bailar en la calle Un corrido perrón Un fin de semana Aquí en Culiacán Pa' subir las fotos En el Instagram Presumirle al mundo En donde nací Que viejas tan buenas Nacieron aquí Vemos donde siempre Te pones el vestido Que me gusta Que me gusta por favor Cuidadosamente Te escapas de tu casa Sin que llames la atención Esta noche es genial Para ser el amor Esta noche es perfecta Para volverte loca Para morderte el cuello Y besarte en la boca Si ya lo sabe Dios Que lo sepa la gente Que duermes en mi cama Porque eres desobediente Porque eres desobediente Si no te satisfacen En la casa Donde vives Tienes que rebelarte Si atenciones No recibes Si ya lo sabe Dios Que lo sepa la gente Que yo he sustituido Alguien muy incompetente Tu cuerpo abandonado Con algunas telarañas Que ya no se haga tonto Él sabe Porque lo engañas Y si él lo sabe También la adictiva Si ya lo sabe Dios Que lo sepa la gente Que yo he sustituido Alguien muy incompetente Tu cuerpo abandonado Con algunas telarañas Que ya no se haga tonto Él sabe Porque lo engañas Piensa en los momentos Más bonitos Que vivimos tú y yo Para que olvides mi amor Esa idea De dejarnos Un adiós no es lo más conveniente Es momento de hablar Punto por punto Aclarar Todo aquello Que nos mata El ejemplo Esas noches Que locura Cuando llego tarde a casa Le pierdo la compostura Levantándote la voz Te digo No me digas nada Y tú me gritas ¿Qué te pasa? O aquellas convivencias Entre amigos Que terminan convirtiéndome En el peor de los cretinos Que tengo los ojos puestos De la chica de al lado Y a ti no te hago caso Siempre nos peleamos Con alguna otra razón Pero al final Seguimos entregados al amor No somos nada iguales Pensamos muy diferente Yo soy siempre el culpable Y tú eres la inocente No tengo permiso Para equivocarme en nada Yo soy siempre el villano Y según tú eres el cara Y aún así te amo Y aún así te cuido Espero en Dios Y siempre estés aquí conmigo Porque eres tú Lo mejor que me ha sucedido El ejemplo Esas noches de locura Cuando llego tarde a casa Y pierdo la compostura Levantándote la voz Te digo No me digas nada Y tú me gritas ¿Qué te pasa? Tengo aquellas convivencias Entre amigos Que terminan convirtiéndome En el peor de los cretinos Que tengo los ojos puestos De la chica de al lado Y a ti no te hago caso Siempre nos peleamos Con alguna otra razón Pero al final Seguimos entregados al amor No somos nada iguales Pensamos muy diferente Yo soy siempre el culpable Y tú eres la inocente No tengo permiso Para equivocarme en nada Yo soy siempre el villano Y según tú eres el cara Y aún así te amo Y aún así te he caído Espero en Dios Y siempre estés aquí conmigo Porque eres tú Lo mejor que me ha sucedido ¡Suscríbete! 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 Que renuncia a lo que siento Por tus besos Que te aparte del camino De mis sueños Que te borre del presente Que te esconde de mi mente Que te aleje Porque no eres para mí Que me vas a lastimar Tarde o temprano Que el dinero es quien te tiene Aquí a mi lado Que ahora me haga indiferente Que te olvides simplemente Porque dicen que me vas a hacer sufrir Lo que no saben es que eres tan diferente Que eres todo lo que a Dios le había pedido Que juramos estar juntos para siempre Que te amo pero no lo han entendido Y es que no saben que te has vuelto mi locura Que al besarte es cuando más me siento vivo Que en tus manos las heridas se me cura Que vivir sin ti ya no me haría sentido Que aunque digan que tú no eres para mí Yo me quedo aquí contigo Que me romperás en dos el corazón Y quererte enseñar una maldición Que ahora me haga indiferente Que te olvides simplemente Porque dicen que me vas a hacer sufrir Lo que no saben es que eres tan diferente Que eres todo lo que a Dios le había pedido Que juramos estar juntos para siempre Que te amo pero no lo han entendido Y es que no saben que te has vuelto mi locura Que al besarte es cuando más me siento vivo Que en tus manos las heridas se me curan Que vivir sin ti ya no me haría sentido Que aunque digan que tú no eres para mí Yo me quedo aquí contigo Yo me quedo aquí contigo Y así suena La adictiva Clemencilla Grande viejo Disfrute engañarte Acostarme con ella También de la cara y del cuerpo es mamel Disfrute su cuerpo sin remordimientos Cada posición que excelentes momentos Disfrute el espejo Para ver sus gestos Disfrute sus labios mordiendo los míos Tenía muchas ganas de meterme en lío Disfrute escuchar cuando estabas llamando Y no contestar porque estaba empezando Disfrute los ritmos Disfrute los ritmos que le estaba pasando Disfrute engañarte con clase y estilo En el mejor hotel relajado y tranquilo Disfrute amanecer enredado en sus piernas Confieso me encantan las viejas modernas Disfrute engañarte para hacer justicia Que bueno que ya te llegó la noticia Disfrute mi encuentro con esa princesa La que siempre será Tu dolor de cabeza Disfrute engañarte Disfrute engañarte y no olvido la fecha Porque al cien por ciento quedo satisfecha Disfrute sus gestos en esa carita Y dijo en voz alta que me necesita Disfrute su experiencia Y que no se limita Disfrute engañarte con clase y estilo En el mejor hotel relajado y tranquilo Disfrute amanecer enredado en sus piernas Confieso me encantan las viejas modernas Disfrute engañarte para hacer justicia Que bueno que ya te llegó la noticia Disfrute mi encuentro con esa princesa La que siempre será Tu dolor de cabeza Disfrute engañarte para hacer justicia Tal vez, alguno de los dos ya esté casado Durmiendo en el lugar equivocado Tal vez, también te han preguntado Si existe alguien más y lo has callado Tal vez, estamos en problemas Tal vez, hemos soñado una aventura No importan los años, amor de mi vida Yo siempre te extraño Después de ti Ya no volví a ser el amor Me siento culpable Me acuesto con algo Por obligación Estoy confundido Durmiendo con ella Soñando contigo Después de ti Ya no volví a ser el amor Te juro mi vida Desde que te fuiste Ya no soy quien soy ¿Qué tal si nos vemos? Y nos escondemos ¿Qué tal si lo hacemos Por última vez? Después de ti Ya no volví a ser el amor Me siento culpable Me acuesto con algo Por obligación Estoy confundido Durmiendo con ella Durmiendo con ella Soñando contigo Después de ti Ya no volví a ser el amor Te juro mi vida Desde que te fuiste Ya no soy quien soy ¿Qué tal si nos vemos? Y nos escondemos ¿Qué tal si lo hacemos? Por última vez Por última vez Por última vez Se te está acabando el tiempo Estás a punto de perderla Y no has querido darte cuenta Que el amor de tu vida Lo tienes tan cerquita Enseguida de ti Y está tan descuidado Perdido Temblando de frío Se te está acabando el tiempo Ella está tan confundida Y es cuestión de un mal momento Para que flote Y te diga en tu cara Tantas cosas Que no le gustan de ti Así me lo dijo Así me lo dijo A mí Dile cuánto la quieres Si la quieres Aún es tiempo De que le pidas perdón Trata de salvar su amor O si ya no sientes nada No seas cruel No le portes las alas Dile cuánto la quieres Si la quieres Aún es tiempo De que le pidas perdón Trata de salvar su amor O deja el camino libre Para alguien que la ama Con locura como yo Se te está acabando el tiempo Estás a punto de perderla Y yo le estoy rogando al cielo Que llegue el momento Y aquí sigo esperando su amor Dile cuánto la quieres Si la quieres Aún es tiempo De que le pidas perdón Trata de salvar su amor O si ya no sientes nada No seas cruel No le cortes las alas Dile cuánto la quieres Si la quieres Aún es tiempo De que le pidas perdón Trata de salvar su amor O deja el camino libre Para alguien que la ama Con locura como yo Se te está acabando el tiempo Estás a punto de perderla Y yo le estoy rogando al cielo Que llegue el momento Regresando mi silencio Descolgando mis recuerdos En la cuenta imaginaria De las cosas que he vivido Aprendí que el sexo no es Más bello que los sentimientos Pero que un diamante brilla Más que un millón de sonidos Descubrí que las canciones Valen más que los millones Y del brillo de tus ojos Aprendí a decirte amor Al casino de tus besos Le aposté mis soluciones Ahora tengo hipotecados Mis latidos por sus labios Solo sé que nada tengo Sin tu amor Y que me estoy enamorando Más y más Que mientras se pasa el tiempo Se me va acabando el tiempo Y me estoy enamorando De ti cada día más Me tienes acelerado el corazón Y cada segundo corre más y más Pa' encontrarse con un beso Vas a un viaje sin regreso Porque cuando estoy contigo No se quiere regresar Y te amo y te amo Te amo, te amo Y te pienso y te sueño Te sueño y te pienso Que tu amor es un mar Donde cruza mi barca Que tu amor es un barco Que trae mis sueños Y te amo y te amo Te amo, te amo Y te pienso y te sueño Te sueño y te pienso Que tu amor es un mar Donde cruza mi barca Ay, mi barca Que trae mis sueños Encontré entre mil millones De personas y tristezas El olor de tu perfume Que jugaba con la brisa En tu boca descubierto El sabor de la nobleza Que vestiste con tus besos Alegría y de sonrisas Descubrí que quiero darte Una casa a las afueras Y poder regar los sueños Al llegar la primavera Para recoger los frutos El amor que está cerrado En el pecho desde el día Aunque tus ojos me miraron Solo sé que nada tengo Sin tu amor Y que me estoy enamorando Más y más Que mientras se pasa el tiempo Se me va acabando el tiempo Y me estoy enamorando De ti cada día más Me tienes acelerado el corazón Y cada segundo Corre más y más Pa' encontrarse con un beso Vas a un viaje sin regreso Porque cuando estoy contigo No se quiere regresar Y te amo Y te amo Te amo, te amo, te amo Y te pienso y te sueño Te sueño y te pienso Que tu amor es un mar Donde cruza mi barca Que tu amor es un barco Que trae mis sueños Y te amo y te amo Te amo, te amo Y te pienso y te sueño Te sueño y te pienso Que tu amor es un mar Donde cruza mi barca Ay mi barca que trae mis sueños Yo te amo pero tú, buscas sexo y nada más Yo te amo pero tú, de andar bien no eres capaz Esta noche, por primera vez No tengo tiempo para ti, discúlpame No he estado pensando mucho, tú solo quieres mi cuerpo Y eso de que me ames, no puede ser cierto Cuando tienes ganas de pasar el rato Por supuesto yo soñé que pague el pato Cuando tienes ganas de satisfacerte Llamas y me dices que es mi día de suerte Cuando tienes ganas de dormir conmigo Se te olvida que yo solo soy tu amigo Cuando ya terminas de hacerme el amor A los diez segundos dices fue un error Yo te amo pero tú, buscas sexo y nada más Yo te amo pero tú, de andar bien no eres capaz Yo te amo pero tú, buscas sexo y nada más Yo te amo pero tú, de andar bien no eres capaz Cuando tienes ganas de pasar el rato Por supuesto yo soñé que pague el pato Cuando tienes ganas de satisfacerte Cuando tienes ganas de satisfacerte Llamas y me dices que es mi día de suerte Cuando tienes ganas de dormir conmigo Se te olvida que yo solo soy tu amigo Cuando ya terminas de hacerme el amor A los diez segundos dices fue un error Cuando tienes ganas de pasar el rato Por supuesto yo soñé que pague el pato Cuando tienes ganas de satisfacerte Llamas y me dices que es mi día de suerte Cuando tienes ganas de dormir conmigo Se te olvida que yo solo soy tu amigo Cuando ya terminas de hacerme el amor A los diez segundos dices fue un error Yo te amo pero tú Buscas sexo y nada más Yo te amo pero tú De andar bien no eres capaz Yo te amo pero tú Buscas sexo y nada más Yo te amo pero tú Yo te amo pero tú De andar bien no eres capaz Con estilo distinguido y elegante Y un escote pronunciado En un carro deportivo se pasea Cuando no anda trabajando Unos lentes con diamantes incrustados Que le cubren la mirada Sus negocios y sus broncas Las resuelve solo echando una llamada Se le ha visto en la ciudad Siempre de noche A trapella siempre la siguen sus hombres En el antro sabe como divertirse Pero nunca pierde el porte Con botellas de champán siempre festeja A donde quiera que va se le respeta Aquí quiere su corrido Mucha suerte a la princesa La suerte siempre ha tenido De su lado lo confirma el incidente Aquel día cuando le pusieron el dedo Ella lo arregló en caliente Su belleza a todo el mundo le impresiona Es derecha y además buena persona Por las malas no le busquen ni le muevan Que pasó se pinta sola Con botellas de champán siempre festeja A donde quiera que va se le respeta Aquí quiere su corrido Mucha suerte a la princesa Música 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 Ay como quisiera ser Más que tu familia y más Más que tu amigo de mi semana Más que tu conseguero cuando alguien te daña Ay como quisiera ser Más que solo un buen amigo Y es que conozco a la parte de ti Lo que te hace llorar Y lo que te hace reír Tus defectos, tus virtudes Conozco todo de ti Tu comida favorita De la ropa que te gusta Y de tu copia a las alturas Si te conozco mejor Que la palma de mi mano Dime entonces la razón Por la que no me has amado Y vencido para ti Refugio a tus fracasos Y una buena compañía Pero odia y no pasa Y es que me duele saber Que yo te quiero ya de veras Mientras que por otro lado Tú te enredas como cualquiera Yo puedo ocultarte Que te amo como a nadie Y no digas por favor Que ahora mismo me calle Si tengo tantas cosas que decirme No importa que me mires triste No soportaría aguantar el silencio De un segundo más Que te amo tanto Hoy tengo que decirte Si te conozco mejor Que la palma de mi mano Dime entonces la razón Por la que no me has amado Y vencido para ti Refugio a tus fracasos Y una buena compañía Pero odia y no pasa Y es que me duele saber Que yo te quiero ya de veras Mientras que por otro lado Tú te enredas como cualquiera Yo puedo ocultarte Que te amo como a nadie Y no digas por favor Que ahora mismo me calle Si tengo tantas cosas que decirme No importa que me mires triste No soportaría aguantar el silencio De un segundo más Que te amo tanto Hoy tengo que decirte ¡Eh! 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 No sé qué decidiste pero yo firme estoy y hazme tu amor no voy a renunciar no sé cómo lo tomes pero yo doy mi palabra de amor que te quiero así y eso basta que esperas no te pongo con visión yo te amo quien te habla si es mi corazón enamorado lo siento yo no soy capaz renunciar a ti sostengo firmemente que te quiero aunque sea escondidas aunque sea escondidas pero no me digas que me quitas tu amor porque me quitas la vida aunque sea escondidas pero sin ti mi vida yo sé bien perdería la razón sin ti mi vida que esperas no te puppetas Pongo condición, yo te amo, te hablas y es mi corazón enamorado. Lo siento, yo no soy capaz de renunciar a ti, sostengo firmemente que te quiero así. Aunque sea escondidas, pero no me digas, que me quitas tu amor, porque me quitas la vida. Aunque sea escondidas, pero seré mi vida, yo sé bien perdería la razón sin ti mi vida. Aunque sea escondidas, pero no me digas, que me quitas tu amor, porque me quitas la vida. Aunque sea escondidas, pero seré mi vida, yo sé bien perdería la razón sin ti mi vida. ¡Suscríbete! No te culpo si me dejas, por no ser tan divertido. Dices que soy un aburrido, muchas veces retraído, y me dejas por quien tiene la cabeza. Igual de loca como tú, que tan fácil se olvidaron tus promesas. Me vas a extrañar, después me vas a comparar, y te has dado cuenta que el que tienes no es tan solo la mitad. Me vas a extrañar, que ese tonto dice que te ama, y no te ama de verdad. Te vas a extrañar, que tarde cuenta que ganas, de la felicidad que pudo darte, alguien que te ama de verdad. Música Y me dejas por quien tiene la cabeza, igual de loca como tú, que tan fácil se olvidaron tus promesas. Música Igual de falsas como tú, me vas a extrañar, y te has dado cuenta que el que tienes no es tan solo la mitad. Música Me vas a extrañar, y te has dado cuenta que ganas, que ese tonto dice que te ama, y no te ama de verdad. Música Me vas a extrañar, y te has dado cuenta que ganas, de la felicidad que pudo darte, alguien que te ama de verdad. Música Alguien que te ama de verdad. Música 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 Siempre te pones así cuando me celas, siempre te pones así si llego tal, pero lo que todavía tú no asimilas, es que yo te amo tanto como a nadie. Música 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 Que no ves que eres más linda que una estrella, que no ves que eres más linda que la luna, tú eres lo más grande, tú eres mi fortuna. Música Música Mírate, que no ves que eres más linda que una estrella Que no ves que eres más linda que la luna Tú eres lo más grande, tú eres mi fortuna Óyeme, grávate muy bien lo que voy a decirte Nadie tiene ni tus ojos, ni tu boca, ni tu forma de quererme Nadie, 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 absolutamente nadie Nadie besará tan rico a mis labios como tú Apuesto que mañana empiezas a extrañarme DJ Lalito Que me gustan los corridos y la banda Que amanezco en la locera y en la parranda Pues por nada yo he luchado cuesta arriba Así que me doy mis gustos mientras Dios me preste vida En mi lote tengo la base de acciones La adictiva me ha tocado mis canciones Su derecho aunque me miren que ando chueco y mi apodo lo respetan O aquí se chingan cabrones Tengo escuela, yo la traigo diabolengo Ya chingazos me he ganado lo que tengo Y mi padre siempre tengo un buen recuerdo Siempre lo ha tomado en cuenta y he seguido sus consejos El peligro me acompaña donde quiera Y por mi gente me la juego con cualquiera Y en la bolsa que me ven aquí terciada Con los cargadores llenos siempre traigo la chapeada Soy de un rancho que no me he olvidado de Cualquier rato por ahí me verán volver Sacuditas tú me cuidas desde arriba Sabes bien que por mi gente sin pensarlo doy mi vida Desde niño siempre he sabido que hacer Sin peligro jamás me verán correr Y aquí estamos al millón ya se la saben Siempre cuidando la plaza y el que no crea que le cale Tengo escuela, yo la traigo diabolengo Ya chingazos me he ganado lo que tengo Y mi padre siempre tengo un buen recuerdo Siempre lo ha tomado en cuenta y he seguido sus consejos El peligro me acompaña donde quiera Y por mi gente me la juego con cualquiera Y en la bolsa que me ven aquí terciada Con los cargadores llenos siempre traigo la chapeada Y llegó la fiesta Y es la adictiva De mesillas Llegó la troca cargada con lo necesario Para lo que haya que hacer Soy de carrera muy larga, permisos y horarios No he tenido el gusto menos lo contrario Te llegará a conocer Traigo el ambiente en las venas pues en Sinaloa Eso es por obligación Soy alérgico a las penas y no se enamora De una sola vieja tampoco de todas Me ha locado corazón Traigo la troca cargada en el ambiente en las venas Si quiero unas morras bien chulas bien buenas Que sigan la altura hasta que salga el sol La vida es una aventura que hay que disfrutar Sin cumplir con ni dudas Que suene la banda Que toque la tuba y que role el alcohol Yo vivo de vacaciones Las playas, las montas y los manejones Las viejas bien chulas En puros canzones son mi petición La que se quiera apuntar será bien recibida Todo con exceso, nada con medida Aquí no hay lugar para gente aburrida Somos un desmadre al cuerpo lo que pida Y la fiesta en acción 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 Traigo la troca cargada en el ambiente en las venas Si quiero unas morras bien chulas bien buenas Que sigan la altura hasta que salga el sol La vida es una aventura que hay que disfrutar Sin cumplir con ni dudas Que suene la banda Que toque la tuba y que role el alcohol Yo vivo de vacaciones Las playas, las montas y los manejones Las viejas bien chulas En puros canzones son mi petición La que se quiera apuntar será bien recibida Todo con exceso, nada con medida Aquí no hay lugar para gente aburrida Somos un desmadre al cuerpo lo que pida Segunda ¡Gracias!